Recientemente el Liverpool conquistó su primera Premier League, el título de la liga inglesa número 19 del equipo, y tras el nacimiento de esta liga premier en 1992, solamente 8 equipos diferentes han logrado ser campeones bajo esta modalidad. Pero, ¿qué tiene de diferente la Premier League a lo que era en su momento la primera división? ¿Hay algo más que el nombre y cómo fue que surgió este cambio? Aprovechando que el Liverpool de Club está en boca de todos, hoy tocaremos la historia de cómo surgió esta competencia. Primero tenemos que partir que la FA es la federación de fútbol más antigua, ni siquiera la FIFA tiene tanto tiempo. Este organismo inglés surgió en 1863 y se encargó de organizar la llamada FA Cup, para posteriormente darle vida a la liga de fútbol inglesa con sus respectivas divisiones a finales del siglo XIX. Los años pasaban y prácticamente todo era felicidad dentro del fútbol inglés durante el siglo XX. Los afamados años 70 fueron muestra de ello, así como de su dominio en la Copa de Europa. Sin embargo, con el paso del tiempo, los estadios cada vez estaban más obsoletos, y los hooligans comenzaron a propagarse y vivir parte de su época dorada. La imagen del fútbol inglés poco a poco iba a comenzar a desquebrajarse, y todo terminó de explotar durante la final de la Copa de Europa de 1985 entre la Juventus y el Liverpool, en la llamada tragedia de Hazel, donde murieron 39 aficionados y que terminó marginando a los equipos ingleses de jugar competencias continentales como una medida de sanción. Desde luego que los equipos perdieron las oportunidades de recibir patrocinadores y sus ingresos se vieron afectados durante ese tiempo. Por si fuera poco, el dinero que recibían los equipos de las divisiones inglesas por los derechos de transmisión eran muy similar entre ellos. Es decir, pese a que los más poderosos tenían cifras altas, los equipos de la segunda no estaban mal colocados, y esto se debía a que la Liga y la FA eran los que se encargaban de negociar los contratos de derechos y patrocinadores. Simplemente los clubes eran unos subordinados, se podría decir. De igual manera, la cantidad que obtenían los equipos por la venta de entradas no era muy alta, mientras que las grandes estrellas comenzaban a dejar la Liga inglesa, en parte motivados por el salario y otros por la posibilidad de jugar la Liga de Campeones de Europa, como Ian Roche quien jugó con la Juventus o Gary Lineker que anduvo con el Barcelona. A su vez, crecía la percepción que los modelos que ofrecían las otras grandes ligas del viejo continente eran muchísimo mejor. Estaba claro, la Liga inglesa comenzaba a volverse obsoleta y poco rentable si no se podía aspirar a las grandes competencias y retener o contratar a grandes jugadores. Los equipos más importantes de la Primera de Inglaterra como el Manchester United, Liverpool, Tottenham, Everton y Arsenal estaban decididos a realizar un cambio de imagen. Querían mejorar el modelo de negocio. Principalmente los directivos David Dane del Arsenal, Irving Scholar del Tottenham y Martin Edwards del Manchester United tenían en la mira emular el deporte estadounidense, como hacer que los equipos tuvieran mascotas, que los nombres de los jugadores aparecieran en las camisetas, que los estadios mejoraran la experiencia en cuestión de comodidad e incluso colocando pantallas dentro de los inmuebles. Además, peleaban para que los descansos en el fútbol fueran de 15 minutos. El trabajo comenzó a dar señales de vida en 1990, cuando se reunieron con el director de ese entonces de la London Weekend Television y le expresaron su idea de fundar una liga totalmente independiente donde pudieran obtener mayores recursos por derechos televisivos. Parecía que era el momento idóneo para revolucionar el fútbol inglés, en especial después de que en enero de ese año Margaret Thatcher había promovido el informe Taylor, cuyo objetivo buscaba erradicar a los hooligans y mejorar las experiencias dentro de los estadios. Esto involucraba desde poner butacas en todo el complejo, además de modificar las salidas de emergencia y también realizar capacitaciones de seguridad para policías y colocar cámaras. De igual forma se buscaba triplicar el precio de las entradas. Pero el intento de crear una liga por separado no terminaba por convencer, además las modificaciones que se empezaban a realizar en los estadios pintaban como un gran paso para simplemente reformular algunas condiciones de la competencia. Un año después las negociaciones por los derechos de la liga se retomaron y Sky dio un golpe sobre la mesa para quedarse con ellos gracias a un contrato de 304 millones de libras por 5 temporadas. Fue así que comenzó a nacer la Premier League. Para 1992 se dio luz verde a este nuevo proyecto que reemplazaba a la liga inglesa y que tendría un total de 22 equipos. Además, por fin el sueño se había cumplido con esta creación. Los equipos ya no iban a estar sujetos a las negociaciones de terceros que definían el dinero que iban a recibir. Ahora, cada club iba a poder negociar por separado tanto en patrocinadores como derechos de transmisión. Esto ayudó a que ya no solo se dedicaran a vender jugadores, sino que todos podían reforzarse y comenzar a mover el mercado. La liga se volvió altamente competitiva y ganó reconocimiento. El poderío económico en la actualidad es latente, es la más poderosa y la que más genera por lejos de España y las otras grandes ligas. Sin duda, la Premier League significó la salvación del fútbol de Inglaterra. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario, pícale en seguir o dale un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse para que más gente conozca este contenido. Sígueme como Irving Demach en Twitter, Irving un bajo periodista en Instagram, también estamos en Spotify y Apple Podcast como Instintos y en Facebook como Fútbol Gonzalo. Cuídate, nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.